Bien, los chicos que están aquí son integrantes del Semillero, del grupo Semillero de Agua Hay diferentes talleres, digamos, en la Academia Esta canción se llama Parió la Luna, es una leyenda del Pacífico Y la volvieron canción en nuestro litoral y se hace Apoyo la Luna, es una leyenda del Pacífico Ayay, ayay, ayay T king de yo se desmen Un lad y miche, un lad y miche ¡Gracias! 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 Hoy en el Comaragudo busqué a María Piamba, hoy en el comaracista calle muere de ponderón, hoy en la comaracista calle muere de ponderón, hoy en el comaracista calle muere de ponderón, hoy en la comaracista calle muere de ponderón, Yo curro lao para bailar, yo curro lao para bailar, como de marimba, vamos a votar, como de marimba, vamos a votar. La música se escucha de Italia buena aventura, la música se escucha de Italia buena aventura, para que la soledad pueda bailar con su figura, para que la soledad pueda bailar con su figura, yo curro lao para bailar, yo curro lao para bailar, como de marimba, vamos a votar, como de marimba, vamos a votar. Para ver si me mata el guayaba, hay comandita, usted no sabe, usted no sabe que ha pasado, que un litro de biche hay, su comal, su comal se ha tomado, que un litro de biche hay, su comal, su comal se ha tomado, coge canadete, coge tu pareja, ya no lo cuesta, que arriba va a bailar, como de marimba, vamos a votar. Vamos a votar, como de marimba, vamos a votar, como de marimba, vamos a votar. Este es un concierto didáctico, lo que viene a continuación se llama Porro Chocuano, Porro Chocuano es otro ritmo, más del Pacífico Norte de nuestro litoral, y esta canción se llama La Choca, chocar es diferente al choque de los pelados, chocar en el Pacífico es pegarle agua para molatar los peces y así los pueden agarrar más fácilmente, entonces el golpe del agua, del sonido que da el remo en el agua les molesta y los de ahí medio locos y así los cogen más fácilmente. Entonces de esa tradición de los pescadores se cuenta la historia a través de esta canción que se llama La Choca y con la que terminamos hoy nuestro mini recital. ¡Otra vez! Vamos a votar. Vamos a empezar la llorada El calor tiene como a la rosa 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 El calor tiene como a la rosa